Estos actores murieron mientras filmaban una película. Brandon Lee se nos fue con Diosito debido a un error bastante grave. Y es que mientras filmaba su película El Cuervo, otro actor debía de dispararle con balas de mentirita. Sin embargo nadie se fijó que el arma con la que iban a disparar tenía una bala de verdad, ocasionando este destino fatal para Brandon Lee. Este actor no se fue con Diosito como tal, sin embargo hay que mencionar el caso de Alec Baldwin. El actor se encontraba filmando su nueva película llamada Rust. Similar a lo que pasó en El Cuervo, el actor debía de disparar un arma pues de mentirita de utilería, pero terminó disparando un arma de verdad. Y la bala de esta arma alcanzó a la directora de fotografía y ella sí se fue con Diosito. Y por último tenemos el caso de dos actores de aquí de México. Y es que los actores Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera, en la filmación de la telenovela Sin Miedo a la Verdad, cayeron de un puente mientras ensayaban una escena de persecución. Aquí en lugar de los hechos,